¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal del... ¿Pero quién eres tú? ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué es esto? Pues aquí nos dejaron encargadas esta cosilla y pues la tenemos que cuidar porque Saúl no está. Ya Saúl salió de fiesta, fiesta, fiesta. Entonces pues tenemos que cuidarle a su mazacota. Bueno, muchachos, pues ya que guardamos al cuye... ¡Ay, no puedo creerlo! A la chingada, ya no puedo más. Y si no, dejan su like. Alpaca se le va a aparecer abajo de su cama a las 3 de la mañana. Y no crean que con esta cara alpaca se les va a aparecer con una cara terrorífica llena de sangre. De verdad, Ñalpaca, ¿quién te invitó? ¿Quién te invitó? No me digas, no me digas que este video va a ser espeluznante, aterrador, paranormal. ¡Ay, no puedo creerlo! Muchachos, vámonos a la sección que a ti te gusta. A mí me gusta al cuye que nos dejaron encargados. Yo, la Ñalpaca, que nadie me invitó, también le gusta. ¡Saluditos! ¡Saluditos para Sandy Belmarreros! ¡Sandy Belmarreros! Dice, like si crees que Lupis es la mejor haciendo videos de terror. Y tiene 32 likes y 7 comentarios. ¡Saluditos para Jocelyn Ortega! Dice, aquí los que nunca se pierden un video de Lupis. Y tiene 22 likes. ¡Saluditos para Sergio René López! Dice, hola Lupis, saludos a Regina, a Bárbara, a Saúl y a los muñecos de Regina. Saludos desde Nicaragua. Y al cuye no le mandaste saludos. ¡Rompiste el corazón de la pulga! Saludos para Emma Laura Mesa. Dice, no manches, la última vez que lo jugué con mis amigas, más me dolió, nos dolió a todos la cabeza. Y a mí se me durmió la mano. Fue un caos. O sea, porque está hablando de que fuimos a invocar a Sarita, Sarita en un panteón. Si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo. Y por último, saludos para Michele Zambrano. Dice, hola Lupis, me haces feliz todo el día y Regina y Saúl y un abrazo fuerte. Otra cosa, cuando vas a hacer una invocación de terror y también un abrazo fuerte a Poyona. Y hablando de Poyona, aquí tengo a la mamá. ¡Tienes a la mamá de la Poyona! Y bueno muchachos, pues miren, les voy a platicar de qué se trata este video. Pero necesito correr primero a la ñalpaca porque nomás nos está distrajiendo. ¡El canal es el paca! ¡Ah! ¡Me amenazas! ¡Juye, deja de morder la jaula! ¿Crees que me costó tres pesos esa jaula? ¡Eh! ¡Para que tú la estés mordiendo! ¡Niño, entiende! Así se regañan muchachos las mascotas, ¿ven? Ya hizo caso el cuye. Pero muchachos, bueno, bueno, los invoqué aquí. ¡Oh! ¡Los invoqué! Los invoqué, dije que se... Puse una bola así de cristal y dije, Que los muchachos que siguen... ¡Atra vez, otra vez! Puse una bola y dije, que mis lupitos... ¡Mis lupitas! ...aparezcan ahorita para que vean este video y lo comenten. Dejen su like y se suscriban. ¡Ah! 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 ¡Eso fue lo que hice! Porque es lo que un hombre hace. Estamos aquí Regina y yo solas, solas como un mojo. Porque nadie nos quiere. Nadie nos quiere. Nadie me quiere. Todos me quieren. ¡A ti! Pues estamos aquí Regina y yo y dijimos... Yo estaba acostada así. Viendo una película así. Y luego le dije a Regina. ¡Regina! Y luego Regina. Y yo, ¡Regina! ¡Regina! ¡Te estoy hablando, Regina! Y yo, ¡Regina! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te pegaste en el ojo! ¡Me pegué en el... ¡Ah! Y luego le dije a Regina. ¡Regina! Vamos a hacer algo espeluznante. Escalofriante. Terrorífico. Muy, muy terrorífico. No, le dije, vamos a pedir una Grimmel Shake a las 3 de la mañana en McDonald's. Vamos a marcar a McDonald's. Muchachos, nunca marquen a McDonald's a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque está cerrado. ¡Ah! Es mi hermano el retrasado. Vamos a marcar a las 3 de la mañana a ver si nos contestan. Y si nos llegan a contestar, nos vamos a desmayar y luego pedimos una malteada. A lo mejor tú, que me estás viendo ahí en tu casa. Sí. Tú. A lo mejor tú no sabes quién es Grimmel Shake. Yo te voy a decir quién es Grimmel Shake. Grimmel Shake es un mono peludo que sale en McDonald's, que es una mascota y es el mejor amigo de Ronald McDonald's. Él es el come batidos. Entonces Grimmel Shake cumplió años y McDonald's lanzó una malteada que esa malteada la hizo famoso un tiktoker porque se comió de esta la malteada y luego como se apaga la cámara y al segundo aparece él como que está morido o porque le sale sangre, digo, malteada por la boca y así. Y se hizo famosa, se hizo famoso ese tiktok y dicen que es verdad que si te toman la malteada te pones mal y alucinas cosas. Y pues nosotros no nos quedamos atrás. Yo ya hice un video, si no lo has visto ve a verlo. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué estás ahí acostado en tu cama y no has ido a verlo? Y si ya lo viste es... Y próximamente yo también haré un video para que lo vayan a ver a mi canal de YouTube Regina Gamers. Me pueden seguir, suscribirse a mi canal de YouTube, en mi Instagram también. Y bueno pues ya muchachos, vamos a marcar ahorita a las 3 a.m. Estamos esperando que sean las 3 a.m. para poder marcar y pedir y marcar a McDonald's y si nos contestan pedir la Grimmel Shake. Es que hay McDonald's que están abiertos 24 horas y hay McDonald's que no abren 24 horas. Dos mil años más tarde. Muchachos, faltan 10 minutos para que sean las 3 a.m. A.m. no P.m. Y voy a preguntarle a Google que si él sabe quién es Grimmel Shake. Asistente de Google, ¿tú sabes quién es Grimmel Shake? Grimmel es el hijo del diablo que viene a comer las almas de quien lo bebe y felicita. ¿Qué? ¿Qué? Sí, le voy a poner... ¿Cómo que es las almas? ¿Cómo que es el hijo del diablo? Es el hijo del diablo que viene a comerse las almas de quien lo bebe y de quien lo felicita. Sí, esto exactamente dijo eso. No, pero alguien lo ha de haber puesto en Google. Sí, como en Wikipedia. Sí, como que alguien lo puso porque no creo que eso ponga Google. De seguro ya lo van a borrar porque lo han de haber puesto exactamente ahorita porque Google se los va a borrar. No, porque por... lo han de haber puesto por... Ay, no sé, la verdad. Muchachos, pero qué miedo que te diga eso, Google. 2.58, muchachos. 2 minutos. 2.58. Ah, ¿les gusta mi fondo de pantalla? No. Ah. McDonald's... Cerca de mi casa. Monterrey. McDonald's, Monterrey, muchachos. Dice McDonald's en Abraham Lincoln. Es la avenida Abraham Lincoln, está por aquí por mi casa y dice que cierra, abre a las 7 de la mañana y está cerrado. Dice, este es McDonald's, estamos buscándolo. Dice McDonald's cerrado, pero, pero, trae un teléfono para marcar y vamos a marcar. Pero, ¿a qué horas abre? No, ¿qué onda? Dice ubicación, dice cerrado, abre a las 7. De la mañana y, 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 pues, nos dice a qué hora cierra, nomás dice que está cerrado. Ah, sí, abre de 7 a 22 horas. ¿Qué horas son las 22 horas? 22 horas son las 10 de la noche. Ay, no, a las 10 ya son las 3 y nosotros vamos a hablar. Bueno, pues, a ver qué, a ver qué pasa, a ver quién nos contesta. Voy a subirle. Si está llamando, ¿qué onda? ¡Ay, lo bestia! ¡Lupe, te pateé! ¡Ay, colgué, colgué! Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién era? Nadie. ¿Cómo que nadie? Vamos a marcar, vamos a marcar, vamos a marcar, vamos a marcar. ¿Me marco otra vez? Ajá, ¿para que nadie lo ve? Pues no, no era nadie. ¿Qué onda? ¿No es posible? En mi casa todo es posible. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, buena noche. Disculpe, estoy hablando... ¿A dónde estoy ya marcando? McDonald's, ¿qué podemos servirles? A la bestia, a la bestia, a la bestia. ¿Qué hiciste? ¿Por qué colgaste? No. Es que me voy a dejar ni más. ¡Ah! ¡Lupe! Tenía que pedir la criba. Es que me asusté un gondo. ¡Contestó! ¿Qué onda? ¿Otra vez otra vez? Muchachos, son las 3 de la mañana. 3, 2. Si se miren... ¡Qué onda! ¡Otra vez antes de que se vaya! ¡No manches! ¡No manches! ¿Ya no me parece que marqué a McDonald's? ¿Cómo? ¡Oh, lo bestia! ¡Me asusté! Ábralo, ábralo. ¡No manches! Esto sí ya está. ¿Qué pasó? ¡Ah, chis! ¡Ah, chis, álchis! No hay nadie. ¿Quién? ¡Absolutamente nadie! ¡Mira, se vea porque se está saliendo la línea! ¡Chis! ¿Qué pasó? ¡Pero no hay nadie! ¡Ya llegaste! No, no, no ha llegado así. ¡Sabu, ya llegaste! ¡No hay nadie! ¡Me viste, Virginia! ¡No me dije sola! ¡Sola! ¡Ay, bueno! ¡No me viste la botella! ¡Sola! ¡Ay! ¡Jodra! Me asustaste. Me estornudé. Me está moviendo la espía de la espía. ¡Saúl! Ha llegado. ¿Nadie? ¿Quién se puede, Saúl? ¡Espera! ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué? Espera, ¿qué, Saúl? ¿Qué le asusta? No creo. ¡No! ¡What the fuck! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Fue en el cuarto. ¿Ven? ¿Se escuchó el grima? ¿Se le dice? ¿Cuándo? ¿Qué onda? ¿Fue en el cuarto? Dime qué fue en el cuarto. Es Saúl. Espera. Ahí. Yo me acuerdo de ver algo ahí. Ahí exactamente ahí. Vi algo azul. No. Se me hace que... ¡Algo azul! Sí, vi algo azul. Algo morado. ¿Algo morado? No. Timo. Vámonos ya. En serio. Es en serio. Ya vámonos. Regina. Espérate. Vámonos. Espérate, Regina. Es Saúl, Regina. Es Saúl. Estoy 100%. Pinche huerco. Estoy 100% segura que eres tú, Saúl. A ver, vamos. Es Saúl. Ten. No vamos a cortar nada ahorita de aquí para allá. Vamos. Agárralo. Agárralo. Vamos a ir. Vamos a ir. Hombre, si es Saúl le voy a meter. Vamos a ir. A ver, a ver, ya. Amá, ya. Es Saúl. Es Saúl. Pinche huerco. Saúl. No hay nadie. Amá, no hay nadie. Amá, no hay nadie. Amá, no hay nadie. Amá, ya, vámonos en serio. Ya, ya. Ya, ya, ya no hay nadie. No hay nadie. Te ayudo a meter. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me lanzaron algo. Me lanzaron algo. Me lanzaron algo. No, no, ya. Me hiciste al muerto. Me hiciste al muerto. Ya, 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 ya. Me lanzaron algo. No sé, me lanzaron algo. Algo pasó. No sé, no sé qué pasó. ¿Pero fue en dónde? Ponga al lado, ponga al lado. Ya, ya. ¿Pero qué fue en dónde? ¿Pero dónde fue? No lo sé. Solo algo, algo pasó. No sé qué pasó. Amigo, vamos a estar en mi cuarto. Yo pensé, te lo juro. Te lo juro que yo pensé que era Saúl, Regina. Te lo juro 100%. Yo por un momento, está bien, pensé que era Saúl, pero no había nadie en el cuarto. Nadie, no había nadie. Pues si hubiera sido Saúl, lo hubiéramos escuchado cuando entró. Pero, ¿cómo sabe que estaba, cómo sabe la persona o alguien que estábamos llamando a Grimeis? No creo que haya sido una persona. Porque se escuchó la voz de Grimeis. Sí, se escuchó, pero ¿cómo alguien va a entrar a la casa? No tiene sentido. Estaba todo cerrado. Está todo cerrado. Hasta la puertita de ahí arriba estaba cerrada. Le pondremos la... La... ¿Está porque estamos solas, mamá? ¿La qué? La cama, para que no se mueva. Yo creo que sí. Algo, algo tenemos que ponerle ya. ¿Está? No. ¿Está? 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 ¿Está?